La toalla 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 No ganas al intentar el olvidarme Durante mucho tiempo en tu vida yo voy a vivir Detalles tan pequeños de los dos Son cosas muy grandes para olvidar Y a toda hora van a estar presentes Ya lo verás Si otro hombre apareciera Por tu ruta Y esto te traje ser recuerdos míos La culpa es tuya El ruido enloquecedor de su auto Será la causa obligada o algo así Inmediatamente tú vas a acordarte de mí Yo sé que otro debe estar hablando A tu oído Palabras de amor como yo te hablé Mas yo dudo Yo dudo que él tenga tanto amor Y hasta la forma de mí decir Y en esa hora tú vas A acordarte de mí En la noche envuelta en el silencio De tu cuarto Antes de dormir tú buscas Mi retrato Pero aun cuando no quisieras verme sonreír Tú ves mi sonrisa lo mismo así Y todo eso va a hacer que tú Te acuerdes de mí Si al viento case tu cuerpo como yo No digas nada No vayas a decir Mi nombre sin querer A la persona errada Pensando en el amor de ese momento Desesperada no sé Intentar llegar al fin Y hasta en ese momento tú irás A acordarte de mí Yo sé que mientras existamos Recordaremos Y que el tiempo transforma todo amor En casi nada Más casi yo me olvido De un gran detalle Un gran amor no va A morir así Por eso De vez en cuando tú vas Vas a acordarte de mí No ganas nada con intentar No ganas nada con intentar El olvidarme Durante mucho, mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir No ganas nada con intentar No ganas nada con intentar Nuestro amor es así Y al hacerlo tú y yo Todo es más bonito Y en él se nos da Todo eso que está Y lo que no se ha escrito Cuando nos abrazamos Tantas cosas sentimos Tantas cosas sentimos No hace falta ni hablar Un encuentro perfecto Entre el tuyo y mi pecho Nuestra ropa no va Nuestro amor es así Para ti y para mí Como una receta Nuestras curvas se hallan Nuestras formas se entallan En medida perfecta Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de paz Bonito por demás Y cuando nos besamos Al amar olvidamos La vida allá afuera Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total De cóncavo y convexo Así es nuestro amor En el sexo Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de paz Bonito por demás Y cuando nos besamos Y cuando nos besamos Al amar olvidamos La vida allá afuera Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total De cóncavo y convexo Así es nuestro amor En el sexo ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé si gusto más de mí O más de ti Ven 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 Que esta sed De amarte Me hace bien Yo quiero amanecer Contigo amor Te necesito Para estar feliz Ven Ven Que el tiempo Corre Y nos separa La vida Nos está Dejando atrás Yo necesito Saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé si gusto más de mí O más de ti Ven Ven Que esta sed De amarte Me hace bien Yo quiero amanecer Contigo amor Te necesito Para estar feliz Ven Que el tiempo Corre Y nos separa La vida Nos está Dejando atrás Yo necesito Quiero saber Que será De ti Dejando a ti Dejando a ti Dejando a ti Cuando era un chiquillo, qué alegría Jugando a la guerra, noche y día Saltando una verja, verte a ti Y así, en tus ojos, algo nuevo descubrir Las rosas decían que eras mía Y un gato me hacía compañía Desde que me dejaste, yo no sé Por qué la ventana es más grande Sin tu amor, el gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor, qué noche bella Presiento que tú estás en esa estrella El gato que está, triste y azul Nunca se olvida, que fuiste mía Mas sé que sabrá, de mi sufrir Porque en mis ojos, una lágrima hay Querida, querida, vida mía Reflejo de luna que reía Si amar es cerrado, culpa mía Te amé, en el fondo, que es la vida No lo sé El gato que está, en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor, qué noche bella Presiento que tú estás en esa estrella El gato que está, triste y azul Nunca se olvida, nunca se olvida Nunca se olvida, que fuiste mía Mas siempre serás, en mi mirar La trima clara, de primavera El gato que está, en la oscuridad Sabe que en mi alma, una lágrima hay El gato que está, triste y azul Nunca se olvida, que fuiste mía Mas siempre serás, en mi mirar La trima clara, de primavera El gato que está, triste y azul Nunca se olvida, que fuiste mía Mas siempre serás, en mi mirar La trima clara, de primavera La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la El tipo que piensa en ti, a toda hora Que cuenta segundos, si tu te demoras Y que todo el tiempo, el te quiere ver Porque ella no sabe, sin ti lo que hacer Y en el medio de la noche te llama Para decir que te ama Este tipo soy yo El tipo que firme te lleva del brazo Y no deja que nadie interrumpa tus pasos Pase lo que pase, te va a proteger El héroe esperado por toda mujer Y por ti él encara el peligro Tu mejor amigo Ese tipo soy yo El tipo que te ama así como eres Que después del amor en su pecho te duermes Que acaricia tu pelo, te habla de amor Te dice otras cosas que te dan calor De mañana despiertas sonriendo Tu mirada diciendo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Yo soy el tipo exacto para ti Yo soy el tipo exacto para ti Que te hace feliz y que te adora Que seca tu llanto siempre que tu lloras Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Yo soy el tipo exacto para ti Ese tipo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese piso soy yo Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo Que en todo camino y jornada está siempre conmigo Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma en toda jornada Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir todo esto que te digo Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir todo esto que te digo No necesito ni decir todo esto que te digo Este amor que tú me has dado Amor que no esperaba Es aquel que yo soñé Va creciendo como el fuego La verdad es que a tu lado Es hermoso dar amor Y es que tú, amada amante Das la vida en un instante Sin pedir ningún favor Este amor siempre es sincero Sin saber lo que es el miedo No parece ser real ¿Qué me importa haber sufrido? Si ya tengo lo más feo Y me da felicidad En un mundo tan ingrato Solo tú, amada amante Lo das todo por amor Amada amante Amada amante Amada amante Amada amante Amada amante Amada amante Y es que tú, amada amante, das la vida en un instante, sin pedir ningún favor. Este amor siempre es sincero, sin saber lo que es el miedo, no parece ser real. ¿Qué me importa haber sufrido, si ya tengo lo más pelo, y me da felicidad? En un mundo tan ingrato, solo tú, amada amante, lo das todo por amor. Amada amante, amada amante, amada amante. Amada amante. Amada amante. Amada amante. Amor Cada día por la carretera, noche madrugada entera y mi amor aumenta más Porque pienso en ella en el camino, imagino su cariño y todo el bien que ella me da La nostalgia viene a hablar conmigo, con la radio yo consigo espantar la soledad Voy de día un poco más veloz de noche, prendo los faroles a iluminar la oscuridad Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado, no me arriesgo en marcha suelta Yo sé Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella, ya pinté en el paracho que un corazón y el nombre de ella Ya rodé por mi país entero, como todo camionero, tuve lluvia y sé razón Cuando llueve el limpiador desliza, va y viene el parabrisas, late igual mi corazón Loco por lo dulce de su beso, miro lleno de deseo, su retrato en el panel Es en el calor de su abrazo, que me olvido del cansancio y me abastezco de su miel Yo sé Voy corriendo en busca de ella Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado, no me arriesgo en marcha suelta Corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado, no me arriesgo en marcha suelta Yo sé Siempre en esa carretera Aldomante pienso en ella, ya pinté en el paracho que un corazón y el nombre de ella Cada día por la carretera Loche, madrugada entera Y mi amor aumenta más Meto la directa y siento el viento Voy con Dios y voy contento Mi camino sigo en paz Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo y marcha suelta Yo sé Siempre en esa carretera Algo mal te pienso en ella Yatinte en el paracho que un corazón En nombre de ella Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo y marcha suelta Yo sé Yo sé Siempre en esa carretera Algo mal te pienso en ella Yatinte en el paracho que un corazón Y en nombre de ella El nombre de ella El nombre de ella El nombre de ella El hombre de ella El hombre de ella Yo te propongo Que nos amemos Nos entreguemos Y en el momento Que el tiempo afuera No corra más Yo te propongo Darte mi cuerpo Después de amar Y mucho abrigo Y más que todo Después de todo Brindarte a ti mi paz Yo te propongo De madrugada Si estás cansada Darte mis brazos Y en un abrazo Hacerte a ti dormir Yo te propongo No hablar de nada Seguir muy juntos La misma senda Y continuar Después de amar Al amanecer Al amanecer No hablar de nada No hablar de nada Yo te propongo darte mi cuerpo después de amar y mucho abrigo y más que todo, después de todo, brindarte a ti mi paz. Yo te propongo de madrugada, si estás cansada, darte mis brazos y en un abrazo hacerte a ti dormir. Yo te propongo no hablar de nada. Y continuar después de amar al amanecer. Al amanecer, al amanecer, yo te propongo. Voy a seguir una luz en lo alto, voy a oír una voz que me llama, voy a subir. La montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar. Voy a gritar y este mundo me oirá y me seguirá. Todo este camino y ayudará a mostrar cómo es este grito de amor y de fe. Voy a pedir que las estrellas no paren de brillar, que los niños no dejen de sonreír, que los hombres jamás se olviden de agradecer. Por eso digo, te agradezco, Señor, un día más. Te agradezco, Señor, que puedo ver que sería de mí sin la fe que yo tengo en ti. Por más que sufra, te agradezco, Señor, también se lloró. Te agradezco, Señor, por entender que todo eso me enseñe el camino que lleva a ti. Una vez más, te agradezco, Señor, por otro día. Te agradezco, Señor, que el sol nació. Te agradezco, Señor, nuevamente agradezco, Señor. Te agradezco, Señor, una vez más. Te agradezco, Señor, por un nuevo día. Te agradezco, Señor, por la esperanza. Te agradezco, Señor, nuevamente agradezco, Señor. Por eso digo, te agradezco, Señor, por la sonrisa. Te agradezco, Señor, por el perdón. Te agradezco, Señor, una vez más. Te agradezco, Señor, por la esperanza. Te agradezco, Señor, por todo eso. Si el amor se va, que vacío inmenso queda en nuestra vida. Cuánta soledad, si el amor se va, pierde la alegría. Ya no hay más fantasías al querer soñar. Cuando ya no está, faltan los detalles, y en las mismas calles nada es igual. Si el amor se va, si el amor se va, si el amor se aleja, faltarán parejas para enamorar. Si el amor se va, se nos pasa el tiempo, pasan los momentos de felicidad. Si el amor se va, todas las manías pierden simpatía, porque él ya no está. Pero cuando está, vuelve la confianza, nace la esperanza, todo es especial. Si el amor se va, si el amor se va, en los sentimientos soplan otros vientos, nos duele recordar. Si el amor se va, a quien dar las flores, cuando no hay amores para conquistar. Si el amor se va, si el amor se va, ya no habrá pasiones en los corazones, ni en su palpita. Pero cuando está, todo se engalanan, doblan las campanas de felicidad. La felicidad, la felicidad, la felicidad, que el amor me da. Si el amor se va, si el amor se va, a quien dar las flores, cuando no hay amores para conquistar. Si el amor se va, ya no habrá pasiones en los corazones, ni en su palpita. Pero cuando está, todo se engalanan, doblan las campanas de felicidad. Si el amor se va, a quien dar las flores, cuando no hay amores para conquistar. Si el amor se va, a quien dar las flores, cuando no hay amores para conquistar. Pero cuando está, todo se engalanan, doblan las campanas de felicidad. Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto. Pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto, amigo, a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte. Y en el trayecto voy a pescar, para dividir luego al arribar. Quiero llevar este canto, amigo, a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar sin muro. Quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre. Quiero llevar este canto, amigo, a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero amor siempre en esta vida, sentir calor de una mano amiga. Quiero a mi hermano sonrisa al viento, verlo llorar pero de contento. Yo quiero llevar este canto, amigo, a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Venga conmigo a ver los campos, cante conmigo también mi canto. Pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos... Yo te recuerdo cuando han pasado algunos años. Yo te recuerdo, aunque al hacerlo, me haga daño. Como recuerdo, cuando al mirarnos, sin pensar nos abrazamos. Así recuerdo, con qué ternura, con besos nos amamos. Yo te recuerdo, en cada día, que me amanece. Cuando mi estrella, está sonriente, o se entristece. En cada pájaro que vuela, en cada tarde que se aleja, en el rocío que se posa, Al borde de una blanca rosa, yo te recuerdo, porque nunca te olvidé. ¡enas noches, chau! ¡Urarpagad! Yo te recuerdo en cada día que me amanece cuando mi estrella se está sonriente o se entristece en cada pájaro que vuela en cada tarde que se aleja en el rocío que se posa al borde de una blanca rosa Yo te recuerdo porque nunca te olvidé Música Porque me arrastro a tus pies Porque me doy tanto a ti Y porque no pido nunca Nada cambió para mí Porque me quedo callado Cuando me sabes herir Con todos esos reproches Que no merezco de ti Porque en la cama doy vueltas Mientras tú finges dormir Pero si quieres yo quiero Música Y no consigo fingir Música Te has convertido en la punta Música Música Pero resulta que yo Música Sin ti no sé lo que hacer Música A veces me desahogo Música Me desespero porque Música Tú eres el grave problema Música Que yo lo sé resolver Música Y acabo siempre en tus brazos Música Cuando me quieres tener Música 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 Tú eres el grave problema Que yo no sé resolver Y acabo siempre en tus brazos Cuando me quieres tener Tú viniste sonriendo No sé bien de dónde Con aire tan puro ¿De quién del futuro espera La sonrisa encontrar? Tu vestido sin curvas Tus sueños guardando Yo quedo pensando Que el día que él llegue Será Solo felicidad No sé quién eres tú Ni cuál tu origen es Tan solo sé que Luz es linda Esperando un bebé Esperando un bebé Espero que haya sido Con mucho amor Quien sea que fue Él te vea también Que luz es linda Esperando un bebé Tus deseos serán todos satisfechos Importante es que tú sepas esperar Tu voz ensaya la canción que un día Muchas veces con ternura cantarás Y tú vives pensando Y tú vives pensando Qué nombre tendrá El amor que de tu propio amor va a nacer Y ese amor Que en tus brazos tendrá Que en tus brazos tendrás No sé quién eres tú Ni cuál tu origen es Tan solo sé que Luz es linda Esperando un bebé Esperando un bebé Espero que haya sido Con mucho amor Quien sea que fue Él te vea también Que luz es linda Esperando un bebé No sé quién eres tú Ni cuál tu origen es Ni cuál tu origen es Tan solo sé que Luz es linda Esperando un bebé Esperando un bebé Espero que haya sido Con mucho amor Quien sea que fue Él te vea también Que luz es linda Esperando un bebé Tan linda Esperando un bebé Tan linda, tan linda Esperando un bebé Esos tus cabellos blancos Bonitos Bonitos ese hablar cansado Profundo que me lee todo Lo he escrito y me enseña tanto Del mundo esos pasos lentos De ahora caminando siempre Conmigo ya corrieron tanto En la vida mi querido, mi viejo Mi amigo Esa vida llena De historias Y de arrugas marcadas Por el tiempo Recuerdos de antiguas Victorias o lágrimas lloradas Al viento tu voz dulce y serena Me calma y me ofrece refugio Y abrigo Y abrigo Bacalando dentro De mi alma Mi querido y viejo Mi amigo Mi amigo Tu pasado vive Tu pasado vive Presenta en las experiencias Sentidas en tu corazón Consciente de las cosas bellas De la vida Tu sonrisa franca Me animo a tu consejo sabio Mi guía Mi guía Abro el corazón Y te digo mi querido, mi viejo Mi amigo Yo te he dicho casi todo Y casi todo es poco Frente a lo que yo siento Mirando tus cabellos Tan bonitos Abro el corazón Y te digo mi querido, mi viejo Mi amigo Mirando tus cabellos Tan bonitos Abro el corazón Y te digo mi querido, mi viejo Mi amigo Mirando tus cabellos Tan bonitos Abro el corazón Y te digo mi querido, mi viejo Mi amigo Mirando tus cabellos Tan bonitos Abro el corazón Y te digo mi querido, mi viejo Mi amigo Yo pensé que podía quedarme sin ti y lo puedo Es difícil mi amor Es difícil mi amor Yo pensé que con tanta experiencia Conocía todo Conocía todo Y tan bonitos No te apartes de mi No te apartes de mí Todo amor que yo esperé de la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de quien no sabe nada Me han sabido hacer feliz No te apartes de mí, oh no No pensé que ese aire inocente Me enseñaste el mundo En las cosas bonitas tan simples Que siempre me dices Por la falta que me haces aquí Y por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no Todo amor que yo esperé de la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de quien no sabe nada Me han sabido hacer feliz No te apartes de mí, oh no 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 Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día sin saberlo tú, el resto de ese nuestro amor quedó, muy lejos, olvidado para ti, viviendo en el pasado, aún estoy, aunque todo ya cambió, sé que no te olvidaré, cuántas veces yo pensé volver, y decir que de mi amor nada cambió, pero mi silencio fue mayor, y en la distancia muero día a día, sin saberlo tú. Pensé dejar de amarte de una vez, fue algo tan difícil para mí, si alguna vez mi amor piensas en mí, ten presente al recordar, que nunca te olvidé, cuántas veces yo pensé volver, y decir que de mi amor nada cambió, pero mi silencio fue mayor, y en la distancia muero día a día, sin saberlo tú. Cuántas veces yo pensé volver, y decir que de mi amor nada cambió, pero mi silencio fue mayor, y en la distancia muero día a día, sin saberlo tú. Acaricia mi ensueño, el suave murmullo, y si es mío el amparo, de tu risa leve, es como un cantar, y si es mío el amparo, de tu risa leve, es como un cantar, ella quieta mi herida, todo, todo se olvida, el día que me quieras, la rosa que engalana, se vestirá de fiesta, con su mejor color, al viento las campanas, dirán que eres niña, y locas las fontanas, se contarán tu amor, la noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas, nos mirarán pasar, y un rayo misterioso, aranido en tu pelo, luciérnaga curiosa, que verá, que eres mi consuelo. la noche que me quieras, desde el azul del cielo, desde el azul del cielo, las estrellas celosas, nos mirarán pasar, nos mirarán pasar, y un rayo misterioso, aranido en tu pelo, luciérnaga curiosa, que verá, que eres mi consuelo. Si, usted bien sabe que aquí es su lugar, y sin usted consigo apenas entender, que su ausencia hace a la noche prolongar. Si, hay tantas cosas que le tengo que contar, cuando se calme el deseo y mi pasión, preciso de usted para vivir. Es noche amor, el frío entró en el cuarto que fue suyo y mío, por la ventana abierta donde yo miré, en la espera inútil, mas usted no apareció. Usted ya me olvidó, y yo no veo como hacerle a usted hoy recordar, las tantas veces que le escuché decir, que yo era todo para usted. Usted ya me olvidó, hoy me doy cuenta de esta cruda realidad, que no significó ya nada para usted. Usted ya me olvidó. Usted ya me olvidó, Usted ya me olvidó. Usted ya me olvidó. Es noche amor, el frío entró en el cuarto que fue suyo y mío Por la ventana abierta donde yo miré En la espera inútil más usted no apareció Usted ya me olvidó y yo no veo cómo hacerle a usted hoy recordar Las tantas veces que le escuché decir que yo era todo para usted Usted ya me olvidó, hoy me doy cuenta de esta cruda realidad Que no significó ya nada para usted Usted ya me olvidó 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 Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo Y en la hora que estoy afligido volverte a oír De pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa Que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir Muchas veces quisiera oírte hablando sonriendo Aprovecha tu tiempo, tú eres aún chiquillo A pesar la distancia y el tiempo no puedo olvidar Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura, y cuéntame un cuento Lady Laura, un beso otra vez Lady Laura Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura, hazme dormir Lady Laura, un beso otra vez Lady Laura Tantas veces me siento perdido durante la noche Con problemas y angustias que son de la gente mayor Con la mano apretando mi hombro seguro dirías Ya verás que mañana las cosas te salen mejor Cuando era un niño y podía llorar en tus brazos Y oír tanta cosa ponida en mi aflicción En momentos alegres sentado a tu lado reía Y en mis horas difíciles dabas tu corazón Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura, y cuéntame un cuento Lady Laura, y hazme dormir Lady Laura Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura, llévame a casa Lady Laura, y cuéntame un cuento Lady Laura Lady Laura, abrázame fuerte Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo El pequeño que tú todavía aún crees tener Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido Tú me dices aquello que yo necesito saber Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura, y cuéntame un cuento Lady Laura, un beso otra vez Lady Laura Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura, y llévame a casa Lady Laura, y cuéntame un cuento Lady Laura, un beso otra vez Lady Laura Lady Laura Lady Laura Lady, 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 Lady Laura Lady Laura Lady Laura Lady Laura Cuéntame un cuento La Mujer La Mujer que amo, tiene la piel morena, es bonita, es pequeña y me ama también. La Mujer que amo es todo lo que quiero y más de lo que espero, lo tiene también. La Mujer que amo, mírame sonriendo, cosas lindas diciendo que me dan alegría. La Mujer que amo es sus ojos la calma, que ilumina mi alma, es el sol de mi día. La luz de las estrellas, la belleza de la flor, ella es todo en mi vida, ella es mi amor. La Mujer que amo es el aire que respiro y en ella me inspiro para hablar de amor. Cuando viene a mí, es suave como la brisa, y donde ella pisa, siempre nace una flor. La Mujer que amo es belleza, mi vida, mis sueños realiza, me hace tanto bien. Su amor es para mí, lo que hay de más lindo, si ella está sonriendo, sonrío también. Todo en ella es bonito, todo en ella es verdad, y con ella yo creo en la felicidad. Todo en ella es bonito, todo en ella es verdad, y con ella yo creo. Todo en ella es bonito, todo en ella es importante, todo en ella es de la felicidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Cada minuto es mucho tiempo si no estás, si no estás Los segundos van pasando lentamente, ¿cuándo vas a regresar? ¿Hasta cuándo voy a seguirte queriendo? Corazón quiere encontrar Ven, que de tus brazos el amor nace canción, no te consigo olvidar Cada minuto es mucho tiempo si no estás, si no estás ¿Cómo me voy a acostumbrar a despertarme y no encontrar? Tu amor, tu paz, tu comprensión, ¿qué hará mi corazón si no estás? Sácame de esta soledad, ven a calmar esta ansiedad ¿Qué importa quién se equivocó? Lo que pasó, pasó y tú no estás ¿Cómo me voy a acostumbrar? A despertarme y no encontrar tu amor, tu paz, tu comprensión ¿Qué hará mi corazón si no estás? ¿Qué hará mi corazón si no estás? Sácame de esta soledad Ven a calmar esta ansiedad, ven a calmar esta ansiedad ¿Qué importa quién se equivocó? Lo que pasó, pasó y tú no estás Cuento los días y las horas si no estás, no te consigo olvidar Cada minuto es mucho tiempo si no estás, si no estás Ven, que de tus brazos el amor nace canción No te consigo olvidar, no te consigo olvidar Cada minuto es mucho tiempo si no estás, si no estás Ven, 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 ven Ven, 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 ven Cuando estoy aquí, yo vivo este gran momento Mirándote así, tantas emociones siento Son tantas ya vividas, son momentos que no olvidaré Detalles de una vida, historias que aquí conté Amigos yo gané, tristezas yo sentí partiendo Y a veces conseguí, mi llanto disfraza Sonriendo, conozco el amor, lo que me puede dar A veces sufrí y no dejo de amar Si lloreo, si reír, lo importante es que emociones viví Son tantas ya vividas Son momentos que no olvidaré Detalles de una vida, historias que aquí conté Pero yo estoy aquí, viviendo este gran momento Estando frente a ti, nuevas emociones siento En paso la vida, siguiendo yo voy Con fe y con amor, optimista yo soy Si lloreo, si reír, lo importante es que emociones viví Si lloreo, si reír, lo importante es que emociones viví Si lloreo, si reír, lo importante es que emociones viví No vale en la vida, lo importante es que emociones viví solo por la vida, sin buscar una salida que me lleve a un nuevo amor. Ni vale recordar tristes momentos, y dejar que el pensamiento me maltrate el corazón. Tengo que olvidar, tengo que olvidar, tengo que olvidar, de una buena vez, ni antes ni después, volver a empezar. No vale estar pensando siempre en ella, porque ya no es más aquella, la que tanto amor me dio. Ni vale dar guarida a un sentimiento, que con el correr del tiempo, se convierte en un dolor. No vale cuando estoy con otras gentes, verme solo y de repente, no saber a dónde estoy. Ni vale ver llegar las madrugadas, dando vueltas en la cama, extrañando aquel amor. Tengo que olvidar, tengo que olvidar, tengo que olvidar. De una buena vez, ni antes ni después, volver a empezar. No vale andar soñando con sus besos, y pensando en su regreso, porque no es la realidad. Ni vale la nostalgia del pasado, cuando ya no está a mi lado, y la tengo que olvidar. Tengo que olvidar, tengo que olvidar, tengo que olvidar. De una buena vez, ni antes ni después, volver a empezar. Tengo que olvidar, tengo que olvidar, tengo que olvidar. Tengo que olvidar, tengo que olvidar, tengo que olvidar. Tengo que olvidar, tengo que olvidar. Tengo que olvidar, tengo que olvidar, tengo que olvidar. 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 Quiero sentir ese sueño de amor, y quedarme así, en sintonía a la emoción, de corazón a corazón. Yo soy así, un soñador, que encontró en la vida el camino, de un gran amor. Deja tus besos, demostrar, lo que tu amor me puede dar. Tus besos en la madrugada, abrazos al amanecer, y en tu sonrisa enamorada, tantas cosas puedo ver. Yo quiero caminar contigo, yo quiero todo este amor, pues todo es mucho más bonito, un mundo lindo para dos. Todo es amor, lo que me das, y nuestros besos tienen sabor. De te quiero más, y yo me acerco más a ti, yo te amo tanto, ven aquí. Y siempre juntos seguimos los dos, un camino igual. En sintonía, la emoción, de corazón a corazón. Tus besos en la madrugada, abrazos al amanecer, y en tu sonrisa enamorada, tantas cosas puedo ver. Yo quiero caminar contigo, yo quiero caminar contigo, yo quiero todo este amor, pues todo es mucho más bonito, un mundo lindo para dos. Yo quiero caminar contigo, yo quiero caminar contigo, yo quiero todo este amor, pues todo es mucho más bonito. Por ella las puestas de sol y las madrugadas, por ella los sueños de amor y las noches amargas, por ella las palabras bellas, las dulces canciones, el llanto, la risa, el abrazo, las cavilaciones, por ella cada despertar, cada sentimiento, las flores, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz, el color, el fuego, la tierra y el agua, azules y grises recuerdos, el cuerpo y el alma. Por ella el amor, por ella el amor, el dolor, la paz y el tormento, por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo, por ella mi amor, por ella mi amor, por ella mi amor, por ella mi amor, por ella mi piel se estremece si pienso en su abrazo, por ella miro siempre el sol desde mi ventana, por ella aumenta la ilusión en toda mi alma, por ella me imagino el cielo como un beso eterno, por ella me pongo a cantar aunque esté sufriendo. Por ella la contradicción y los desvaríos, por ella cada sin sabor, cada sin sentido, las lágrimas por mí derramadas, también las caricias, los celos, la furia callada, mi mejor sonrisa, por ella mis aspiraciones y mi fantasía, por ella las desolaciones y mi alegría, suspiros, corazón, pasión, poema y plegaña, y todo lo que no se puede decir con palabras, por ella el amor, el dolor, la paz y el tormento, por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo, por ella miro las estrellas y sigo mis pasos, por ella mi piel se estremece si pienso en su abrazo, por ella miro siempre el sol desde mi ventana, por ella aumenta la ilusión en toda mi alma, por ella me imagino el cielo como un beso eterno, por ella me pongo a cantar aunque esté sufriendo, la 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 La, 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 la... La, 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 la... Abrazame así Que esta noche yo quiero sentir De tu pecho el inquieto latir Cuando estás a mi lado Abrázame así Que en la vida no hay nada mejor Que decirle que sí al corazón Cuando pide cariño Abrázame así Y en un beso te voy a contar El más dulce secreto de amor Que hay en mi corazón Acércate a mí Y esta noche vivamos los dos La más linda locura de amor Abrázame así Y en un beso te voy a contar Abrázame así Que en la vida no hay nada mejor Que decirle que sí al corazón Cuando pide cariño Abrázame así Y en un beso te voy a contar El más dulce secreto de amor Que hay en un beso te voy a contar Acércate a mí Acércate a mí Y esta noche vivamos los dos La más linda locura de amor Abrázame así Abrázame así Y esta noche vivamos los dos La más linda locura de amor Abrázame así Así, así, abrázame así. Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo. Y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Lejos de donde estoy Por momentos pienso Hasta donde aquel camino Nos puede conducir Tanta gente ya se arrepintió Y yo voy a pensar Voy a pensar Cuántas veces yo pensé Dejar mi casa pero desistí Porque sé que afuera no tendría Lo que ahora tengo aquí Mi padre me aconseja Mi madre vive hablando sin saber Que tengo mis problemas Y que a veces solo debo resolver Cosas de la vida Chorre de opiniones Cosas de la vida Cosas de la vida Nuevamente pienso irme lejos Y volver a comenzar Caminando por el mundo este Donde hay tanto que enfrentar Pienso andar sin rumbo Por las calles En la noche y sin pensar Lo que yo diré en mi casa Para todos conformar Cosas de la vida Cosas de la vida Yo creo de opiniones Cosas de la vida Cosas de la vida Yo recapacito y me convenzo Que aquí es mi lugar Afuera a veces llueve Y es casi cierto Que tal vez voy a extrañar La noche siempre es fría Cuando no se tiene un techo Con amor Y ese amor lo tengo Pero a veces no le doy Su gran valor Cosas de la vida Yo creo de opiniones Cosas de la vida Cosas de la vida Cosas de la vida Cosas de la vida Es un momento Solo hay que saberlo esperar Y en el trato diario A nuestra gente Hay que saberla tolerar Cosas de la vida Cosas que molestan Muchas veces son producto del amor De ese amor tan grande Que nosotros no debemos olvidar Cosas de la vida 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 Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Miro al cielo y veo una nube blanca que está pasando Miro a la tierra y veo una multitud que está caminando Como esa nube blanca esa gente no sabe a dónde va Quien les podrá decir el camino cierto es nuestro Señor Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Toda esa multitud en el pecho lleva el amor y paz Y a pesar de todo la esperanza aumenta más Mirando la flor que nace en el suelo de aquel que tiene amor Miro al cielo y siento aumentar la fe en mi Salvador Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí En cada esquina debo mirar perdido de un hermano En busca del mismo tiempo, la misma iglesia viene caminando Es mi deseo ver aumentando siempre esa procesión Para que todos creen tener una voz que está ahora así Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, 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 Jesús Cristo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.